Nos encontramos en una de las áreas más importantes que tiene Bogotá. Acá confluyen aproximadamente cinco localidades y tenemos unas áreas de reserva muy importantes. Desde aquí podemos tener una panorámica de varias localidades de la ciudad, pero además podemos venir a respirar aire puro, podemos conocer un poco más de la naturaleza, de nuestras especies de aves que vienen y migran acá en este parque. Nosotros venimos al parque porque tiene una panorámica muy buena, se ve toda la ciudad de Bogotá por todos los ángulos y pues sería bueno también que le iran como más publicidad porque casi la gente no conoce este sector. Bueno, aquí es un lugar muy bonito, muy tranquilo, se respira aire puro. Me gustaría invitar a todos los bogotanos que vengan a conocer este sector de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Bogotá, tuya y miro. Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá